Esta en el campamento Por aqui para arriba paja no? Por ahi para alla A donde ponemos los coches? Por ahi para alla Si lo pones por alli Si lo pones por alli Yo antes venía aquí a 4 o menos un cuarto por ahí, le he pasado por aquí lo que yo estaba ahí, pero no, se da ahí como si se hacía desde el cabo ahí, y todos los bañones ahí. Gracias. 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 Ángel, ahí va una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!